Tantas veces encontrándonos, charlando, selección de por medio, previa de un mundial, a pocos días, ¿hay adrenalina o no hay adrenalina? Sí, siempre, siempre, ¿cómo andas? Siempre, siempre genera y esta vez más, muchos días, lejos de la familia, es bravo y además todo lo que se viene. Último mundial de Messi, espero que no, pero bueno, es el próximo mundial de Messi, yo lo tomo así, es un mundial que puede quedar marcado por los récords que puede batir Messi tanto a nivel selección argentina como a nivel historia de los mundiales y bueno, no solamente por eso, por la expectativa que hay, por la calidad de juego del equipo de Scaloni y porque va a ser un mundial raro, porque se va a jugar en un lugar distinto a todo, porque no va a haber que viajar tanto como en Rusia o como en Brasil, que era una locura, que no sabías cómo llegar de lugar a lugar, no sabías si había pasajes de tren, si era por ruta, eran 20 horas, y si en avión era carísimo, y bueno, acá en un subte vas a recorrer todas las canchas. O sea que es distinto por todo y sí, genera mucha expectativa, en mi caso, si Dios quiere, quinto mundial consecutivo. Muchas veces lo hablamos, quizás vos no lo vas a decir, pero la diferencia entre el que empieza a ser o tiene una cara conocida porque surge una campaña publicitaria y se mete en el mundo del periodismo deportivo sin serlo y todo, es levantar un teléfono y que del otro lado atiendan, a vos te pasa, digamos, y esto del quinto mundial consecutivo también acredita esto y en los distintos eventos que te hemos cruzado, que te hemos visto con colegas, protagonistas y demás, este mismo para y bueno, y se genera esto que tan importante es para llevar al punto que mencionás de las relaciones públicas y demás. Sí, obvio, obvio, estar compartiendo con gente que ya es amiga a través de 30 años de profesión, que los conocés, que te tocó compartir y que bueno, ellos también se fueron reinventando, la mayoría eran todos jugadores y hoy tienen distintas funciones, algunos van como colegas, como analistas de fútbol para distintas cadenas internacionales y bueno, el placer de encontrarme, yo ya sé que me voy a encontrar con el Vichy Gorghi y como es un amigo eso ya es especial porque el Vichy vive en Chile, uno acá en Buenos Aires, pandemia, dificultades para viajar, no nos hemos visto mucho y yo ya sé que ahí, tres, cuatro cafés, alguna cena. Ya te saca una sonrisa de antemano. Ya vamos a compartir y eso obviamente genera también esa expectativa. Nombraste, dijiste tres frases cuando arrancaste y ya lo nombraste a Messi. Sí, obvio. Es inevitable. Obvio, obvio. Porque le pasa a tus hijos, le pasa a todos. Siempre vamos a nombrar a Maradona y creo que siempre vamos a nombrar a Lionel Messi. Messi, obviamente, queremos que Messi nos siga dando más porque va a empezar y le vamos a empezar a reclamar porque somos unos egoístas, no sé, o pretendemos que Messi haga todo, agarre la pelota al lado del área de Ivo Martínez y la lleve y la mete en el otro arco, eludiendo a 33 jugadores, no a 11 rivales. Y eso es imposible. Pero hay un equipo, hay un equipo que lo está sosteniendo, un cuerpo técnico que le encontró la vuelta, parece que afuera de la cancha, parece que adentro, hay una motivación, se lo ve contento, con ganas de jugar, de estar. Se banca a ser suplente, que es raro. No porque no se banque cosa, porque a él le gusta jugar los 90 minutos o todo lo que dure. Debe estar consensuado, pero lo admite, lo permite, digamos. Sí, sí, sí. Y está en una etapa en la que le puede dar a Argentina otras cosas. Yo creo que el jugador, obviamente, va creciendo con la edad, va aprendiendo. Y vos decís, Messi ya sabe todo. Sí, pero quizás sea menos veloz hoy, pero cada día que pasa es mucho más inteligente dentro de la cancha. Y eso también está bueno. A veces no tiene que ser ese tipo que eluda a todos, que había el gol que le hizo a Getafe, por ejemplo, apilando gente, pero puede manejarlo solo de un equipo. Y además, lo pensaba mientras lo decías, de las notas más difíciles que se le han hecho a Messi, una te tocó a vos, que fue la primera más difícil con la camiseta de la selección, el día del debut con Hungría. Sí, que no fue nota. No fue nota, no fue nota. En Budapest, 17 de agosto de 2005, día 17 de agosto, es día, obviamente, patrio, lamentablemente, desde el país se celebran las muertes, no la vida. Y ese día, 17 de agosto, nacía el fútbol en la selección, en el Messi, que jugó a menos de un minuto. Y bueno, ya en el hotel, de vuelta de la cancha, Argentina le había ganado a Hungría, había debutado a Messi, lo expulsaron, Marcus Merkel, alemán. Que bueno, la verdad, injusta la roja. Y bueno, le digo, este es un histórico. Decí algo. Decí algo, porque luego no hubo nota de ese día del partido, le digo, yo ni te pregunto. Decí qué pasó, y bueno, contó en un minuto, lo convencí. Obviamente la nota salió para Teis Sports. Estaba Fernando Spanaus, de ESPN, que también puso, él grababa, era periodista, camarógrafo, productor, todo, una sola persona. Teis Sports tenía una superproducción. Estaba junto a Sergio López, camarógrafo que no está más en la empresa, pero un fenómeno de tipo y de profesional, que está toda la secuencia, porque era un día de calor en Budapest tremendo, y él se cargó el trípode al hombro, se iba de traje, y estábamos en campo de juego, y tenía que encontrar en el campo de juego al húngaro que tenía el móvil para el postpartido. Para poder transmitir. Ese día el productor del móvil fue Hugo Tocali, que salió a fumarse un cigarrillo, con la tranquilidad, y digo, Hugo, tráemelo a Pekerman, porque no había manera, y yo tenía el móvil, puso una cara de fastidio, pero Hugo lo quiere, me quiere, lo sé, por eso lo hizo, y se fue adentro del vestuario, recorrió no sé cuántos metros, pero había 40 metros por lo menos, hasta el vestuario, lo trajo a Pekerman, lo hicimos en vivo, y fue un día de una cobertura y nota con casi todos los jugadores que estuvieron ese día, y bueno, Messi fue en el hotel después, estábamos ahí charlando, un Messi re tranquilo, con bronca, fastidioso, pero bueno, lo pude convencer, y ya tarde a la noche hicimos esa nota, que es la que da cuenta de ese debut fallido por la expulsión. Claro, pero cuántos momentos pensaba, como ese, la renuncia a la selección, el fastidio con el Comebol, distintos temas puntuales negativos, pero que distan tanto de la sonrisa permanente que hoy tiene Messi, y sin sobrar la situación, digamos, pero que es también la del otro lado, la del público, que hoy le permite cualquier foto en Instagram a cualquiera de los futbolistas, y que es bien tomada y no con el peso de otro momento que hubiera sido cuando los resultados no se daban. Sí, hasta para tomarse cosas, la invasión de la cancha el otro día, creo que entraban tres, una locura, y le agarra el marcador y te firma el torso, la espalda, lo que quiera, le quedó al pibe pobre, un proyecto de L, porque él firma así la L, FUM, para ahí, y después te escribe ahí un garabato que supuestamente es Messi, pero bueno, se le impidieron. Te ha tocado seguramente ver locura, vemos hoy al fanatismo de Bangladesh, India, distintos países que tienen locura y que han comprado muchísimas entradas para el Mundial, lo debes haber vivido en todo el proceso acompañando a la selección, durante todos estos años, la gente que se desborda, incluso hasta mucho más que aquí, donde hoy es un furor, pero en un momento pasaba, no te digo inadvertido, pero con naturalidad la presencia. Sí, no, me acuerdo del día primera, y no sé si única práctica abierta en Brasil, en la cancha del América, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, que entró un brasileño y se arrodilló y le empezó a dar besos en los pies, hasta que la seguridad se lo llevó, pero fue una imagen impactante, porque en Brasil, obviamente que en Brasil es recontraído, por más que sea esa situación de rivalidad entre Argentina y Brasil, pero recontraído, y antes de un Mundial que se jugaba en Brasil, ver esa imagen fue fuerte, pesada. Es increíble, hablaste de la selección, creo que todo este periodo, como nos pasa a todos, la efervescencia no puede bajar, entonces era lógico que la previa al Mundial iba a ser desde el Maracaná hasta acá, iba a ser cada vez mayor, tenía que suceder una catástrofe, para que la gente deje de tener ese sano exitismo, porque nadie quiere decir, ni siquiera nos va a ir de tal manera, para no quemar, para no mufar, con tranquilidad, pero es imposible, digamos, imaginar un momento tan ideal como el que se llega, trasladándolo a cuatro años atrás, donde la realidad era otra totalmente. Sí, igual yo no me imagino, no me quiero imaginar a Argentina campeón del mundo, no quiero ir con esa ilusión, porque la desilusión es enorme, la decepción puede ser enorme, y esto ya pasó en el 2002, Argentina viajó, ya había dado la vuelta olímpica, no había ganado nada, quedó afuera en primera ronda, no lo veo quedando Argentina afuera en primera ronda, pero te toca después en Francia, Dinamarca, o cualquiera, y te puede dejar afuera, y bueno, con esta misma naturalidad te digo, sí, me encantaría Argentina campeón del mundo, lo que no quiero es festejar antes, no quiero celebrar nada, está buena la situación de la selección, está buena la situación de Messi, del equipo de 26, que creo que están, no creo que haya tantas dudas en la lista, pero eso, nada, te da una cierta tranquilidad, porque si Argentina llega en crisis, como llega en el 86, no te genera nada, en el 86 yo tenía colgada la foto de la revista 11, que compraba del equipo de Francia, que iba al Mundial, me encantaba cómo jugaba, que la había ganado, era hincha de Francia, no, era hincha de Maradona, aparte de la selección, yo soy hincha argentino, se iba Maradona, Borgui, Masculi y Batista, quería que salga campeón argentina, pero Argentina no jugaba nada, era un desastre, y la verdad que, bueno, llegó mal, y salió campeón del mundo, y estuvo bárbaro, los procesos no son todos iguales, en el 2002 Brasil entró también, no por la ventana, pero ahí complicadamente, y fue campeón del mundo, o sea que haber llegado, llegar de esta manera no es nada, es una tranquilidad para los jugadores, para el cuerpo técnico, para nosotros, está bueno que no hay periodistas criticando, no siento que Argentina ya es campeón del mundo, no, no, claramente, nada más, siento que está entre los máximos aspirantes al título, nombraste los 26, dijiste los 26, y uno que te conoce, que te trata, encuentra algunos nombres propios, que quizás para el común denominador, eran imposibles de meterse, mucho tiempo atrás, un Nico González, caro a la visión de conocerlo más, Divo Martínez no era arquero de silencio, y el más próximo, o uno de los más próximos, porque ahora empiezan el juego de Cienzo Fernández, sí y no, es Alexis McAllister, sí, para mí Alexis siempre estaba adentro, en realidad no adentro, o sea tenía que ganar, pero sabía que iba a tener la oportunidad, y se lo ganó en la cancha, y él lo ves el otro día, no sé si lo pudiste ver, pero lo que fue Brighton, jugando de visitante ante Liverpool, la rompió, pero la descoció, y vos decís, este tipo, ¿cómo haces? no para que no vaya al Mundial, para que sea suplente, yo digo que, Depol, Paredes, Lo Celso, son los titulares, y también puede ser cualquiera de los tres, suplente de Alexis, suplente de Enzo, Fernando Fernández también, y es el recambio necesario, porque el Mundial no juega 11, o sea que eso es lo que te da tranquilidad, que tenés muchos jugadores en gran nivel, falta todavía, me encantaría que el Mundial sea mañana, pero bueno, falta, faltan menos de dos meses, qué sé yo, veremos, veremos qué pasa, pero Argentina tiene, mucho, y muy bueno, en todos los puestos, tiene, arqueros, experimentados, no está claro, quién será el, tercero, el suplente de Dibu, para mí hoy es Rulli, Armani tiene una experiencia, que está bien que la haga valer, quedan atrás, Juancito Musso, pobre, que se lastimó, fue operado, y bueno, corre desde atrás, Agustín Marchesin, y algunos más, que fueron parte, en su momento, hay buen nivel de arqueros, digo, es el titular, defensores, quizá, pelean un puesto, Montiel y Foyt, no lo sé, el resto está bastante claro, y después Dybala, no lo ves por ahí, Montiel o Foyt, porque todos hablan de que Foyt, puede ser el extra del puesto ese, en la lista de 26, pero Montiel no está jugando, pero esto ya no es información, no, opinión, a mí me gusta hablar con información, esto es opinión, yo llevaría tres arqueros, ocho defensores, ocho mediocampistas, siete delanteros, por lo que hay, porque si te fijás, por lo que hay, es casi dos por puesto, para mí era Molina o Montiel, Scaloni hizo que Molina hoy sea el titular, no está claro, porque Copa América jugó Montiel, jugó bien, y a partir de ahí, empezó a ganar la titularidad Molina, sin colaboración tanto, de los compañeros dentro de la cancha, para mí pica en vano muchas veces Molina, lo vimos en eliminatorias, pocas veces se la dan, el partido con Uruguay, Uruguay fue picado, 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 y se volvía con la mano vacía, pero bueno, claramente se ganó el lugar, Kuti Romero y Otamendi, titulares, Acuña me parece que le gana, ahí un poquito a Tagláfico, por más que no jugó los últimos amistosos, pero Tagláfico y Acuña están, Kuti Romero y Otamendi están, Petzela, que ha ganado un lugar, y Lisandro Martínez, Martínez cuarta, lo veo a distancia afuera, parece Medina, de Buen Pérez, como alternativas, pero lo veo por ahí, y Foyt, o Montiel, lo que te decía, Medio Campo, los tres titulares, te los nombré hace un rato, Enzo para mí se está ganando el lugar, con el nivel que tiene en Benfica, con el mesparpajo que mostró la selección, el tipo no le pesó la camiseta, sin problemas, Alexis, también, adentro, y bueno, después Guido Rodríguez, seguramente por reemplazo natural de Paredes, aunque Alexis Macariste está jugando de 5, está jugando de 5, lo ponen de otra cosa en la selección, pero Graham Potter, el técnico del Brayton, lo puso del 5, ya no está él, siguió jugando de 5 con el nuevo técnico de Brayton, así que tenemos un nuevo 5 ahí, que puede jugar por derecha, por izquierda, interior, puede jugar extremos, lo versátil que le viene bien al fútbol de hoy en día, a una selección que busca tener opciones. Y con una variante para la pegada de Messi, importantísima, porque te clava también tiro libres, o sea que es importante, y adelante, quizá la duda, yo no veo como 9 suplente por goleador, al Tucu Correa, o a Joaquín Correa, lo veo como un jugador más de armado, un delantero que tiene gol, pero que no es goleador, pero bueno, te aparece Julián Álvarez, por suerte que el hecho de la venta, que se haya ido mucho antes del Mundial al City, y no bien, la aseguró un lugar, en Rivas no sé si tenía lugar asegurado. Contra muchos pronósticos que indicaban que no iba a tener tantos minutos, y que quizás perdía esa chance de mostrarse y de entrar en la lista. Y somos opinólogos. Está bien, bueno, pero es parte de la apuesta. Pero claro, sí, y después Dybala, que podía estar en duda, que hoy creo que no está en duda, y bueno, la tienen difícil Angelito Correa, que me encantaría que vaya, me encantaría, jugador bárbaro, que te puede aportar mucho. A ver, vos pienso en el Mundial 2018, pobre, no tiene nada que ver, pero la variante fue Mesa, para entrar y la vuelta a partir con Francia. La última jugada del Mundial para Argentina la tuvo Mesa. Claro, y vos decís, no, Mesa estaba en un buen nivel, pero digo por nombre esto, no por actualidad, porque la actualidad la tenía, pero bueno, a veces hay que mezclar un poquito de esos condimentos, y yo hoy veo que hay buen recambio, que es un plantel largo, que tiene para armar distintos formatos estratégicos, por más que se impone 4-3-3, pero muchas veces será 4-4-2, y bueno, que le puede, puede tener versatilidad, y sigue probando con esos tres en el fondo, que nunca después los usa, pero en las prácticas lo prueba, hay muchos que hablamos. No tiene, me quedo con lo de los centrales, los titulares, Otamendi, Cuti Romero. Cuti Romero, Otamendi para mí. No le metieron goles a Argentina, cuando ellos dos como titulares, es increíble. 11 partidos, con Digo atrás. Es increíble. Sí, habla de, me parece que habla de un buen funcionamiento, de todo el equipo. Quizás fue la casualidad esa, pero... Porque quizás queda muy visible lo que pasa arriba, y cómo definen los partidos de la selección. Sí, sí. Pero me parece que también uno de los méritos de este cuerpo técnico y del equipo, es de formarlo... Sin tener un 5 de esos de corte clásico, que te permiten quizás al rival llegar un poquito más hasta meterse en el área, pero habría que revisar cómo fueron los partidos, cuántas opciones tuvo el rival, la verdad no lo tengo en la cabeza. Así que cuando juegan ese tridente de arquero, con esos defensores hubo Bajenbic. Los rivales, Arabia Saudita, México, Polonia. Arabia Saudita lo vi con Ecuador hace muy poquito, fue uno de los amistosos del equipo del Faro, lo vi muy cerca a Ecuador de ganar, Arabia Saudita no te puedo opinar por un partido, y de ninguno te opinaría tanto, quizás el que uno tiene más claro es México, pero tampoco no te voy a... Siempre es un rival incómodo. Sí, incómodo, pero me parece que es un muy mal momento el equipo del Tata, y a uno lo apena por el Tata Martino, que está siendo objeto de muchas críticas negativas, muy duras, ojalá que le vaya bien en el Mundial, no a costa de Argentina, pero que haga un buen Mundial, y Polonia es una selección europea, con un 9 temible, que obviamente vos sabés que juega contra ese 9, Lewandowski, y ya sabés que un gol te puede meter. Y bueno, son rivales, a ver, más rivales fáciles en un Mundial, de lo que podía tocar, me parece que no es de lo más difícil, que hay otros rivales más difíciles, pero obviamente dependerá más de Argentina, eso a mí me deja tener que decir, Argentina está bien, no debería sufrir y clasificarse, y después obviamente, no lo mismo juego contra cualquiera, ojalá que la Francia y la Dinamarca sea una sorpresa y se vaya. Claro. Entonces que el segundo sea otro y no sea tan duro. Ahora, quizás te toca jugar contra el que eliminó a esos dos equipos, entonces tampoco va a ser fácil. Y llegan envalentonados. Pero esto es como en el tenis, no es como ganarle a Nadal y a Federer, mejor ganarle al que le ganó a ellos, y después ya está. Es así, y siendo además el deporte más imprevisible del planeta. Obviamente, y se empareja mucho, así que bueno, depende de muchos factores, lo que sí creo que Argentina está preparada para competir bien. Bueno, está dentro de los candidatos, y el resto, porque siempre se dijeron, los grandes son los que ganan en los mundiales, pero a las pruebas me remito que en los últimos tiempos también se han metido, a la empresa también de ese cabeza de grupo, muchas de las elecciones, Bélgica, por la cantidad de años que tiene, todas las potencias, todas las potencias, pero me parece que ve los nombres propios de Francia, a mitad de cancha para adelante, para atrás, para los costados, por afuera, para el banco, y decir, pucha, cómo hace Francia para no ganar el mundial. Por más que no llegue del todo bien hoy en lo futbolístico. pero es como Brasil. El mundial es distinto. Brasil es de locos, por más que le ganaste en el Maracaná, sigue siendo una selección temible. Él no pasó en San Juan. ¿Vos recordás el partido de San Juan con Argentina? Que Brasil no solamente le jugó igual, sino que por momentos le dio demasiado trabajo a Argentina, que lo termine empatando ese partido, pero si lo hubiera perdido, no hubiera sido injusto. Y sí, sí, pero bueno, a ver, cuando vos jugás contra esos equipos, ya está, son clásicos aparte, y los clásicos son para cualquiera, para que mejor se levanta y demás. Pero después hay selecciones, recontra fuerte. Veremos quién es, quién juega de Croacia, ¿no? Que termina sorprendiendo. Bélgica siempre amada que está, que tiene jugadores importantes, delanteros tremendos, pero bueno, hay que ver si es el Mundial de Bélgica. No lo nombra mucho Alemania entre los candidatos, Alemania siempre es candidato, está claro, España no es la España de antes, pero me parece que sí, que es un equipo importante. Portugal, Portugal, por más que España le gane 1 a 0 ahora, no importa, esos partidos son anecdóticos, me parece. yo creo que hay 10 selecciones, recontra fuertes, recontra fuertes, están los dos, obviamente, sudamericanos, Brasil, Argentina, y mínimo, hay 8 equipos europeos, cualquiera puede ser campeón. que están en un mismo nivel. Hablame un poco de Qatar. Qatar como país. Como país, porque tuviste la oportunidad de estar, y si bien ha cambiado todo y mucho, porque ha sido muy voraz el avance del país, ¿qué impresión tenés? 2005 llegamos para un amistoso, y obviamente tenía mucha relación con Juan Pizorín, fue un amistoso que usó Pekerman para, de alguna manera, nacionalizar a Vilos. Me acuerdo de haber hecho imágenes de Vilos Messi, que se llevaban 4 o 5 cabezas, y estaba la selección del Hotel Gelato, que es la pirámide, que hace poco tuvo una reunión en la Cámara de Comercio argentino-Katarí, y mostraban una foto del Hotel Gelato en el año 78, era la única construcción en medio de un desierto, y ese desierto es Doha. Todo es la foto de Doha, que ves llena de edificios rascacielos, alrededor de esa pirámide que se mantiene, que es el Hotel Gelato en Doha, que fue la primera y única construcción que había en el 78 en medio de la nada. Yo me acuerdo en el 2005, había edificios, coincidió la visita a Argentina con la inauguración de Academia Aspire, Aspire, ¿se escribe? Aspire. No pusieron mucho dinero en ese evento, estaban Pelé, Maradona, el Cirque du Soleil, que pude ver, una cancha de fútbol techada, y la idea de esa academia era preparar 70 deportistas cataríes nada más. Se ve mucho lujo, embarcaciones, autos, último modelo. Yo estuve después de 2010, de paso a Abu Dhabi, a Dubai, y ya desde el aeropuerto se advertía mucha mayor cantidad de edificios, hoy mucho más, construyeron un subte. obviamente que es una potencia económica que quiere abrirse al mundo, que tiene un plan de apertura al mundo, de inversiones y demás. Los estadios son todos tremendos, como pasa últimamente cada vez que uno va a un mundial, siempre sorprende con alguna estructura y demás. Y bueno, después veremos cómo es para el hincha. Yo no creo que sea un mundial normal para el hincha, porque hay mucha restricción. Y bueno, veremos cómo se lleva catar con la presencia de hinchas. Masiva. Sí. Sé que no en los mundiales anteriores, porque eran los partidos que te tocaba cubrir, entrenamientos y demás. Ahora en tiempos libres, ¿da para pensar? Bueno, me voy a la cancha y veo a tal selección. Cuatro partidos en un día, creo que da, da, recontra da. En vez de ir a juntar cabalos en un paro, en un hotel y demás. Pero bueno, para nosotros los periodistas depende de la acreditación, si te dan un observer seat, que es la entrada, el ticket, que no es fácil. Y para el turista depende del dinero, de lo que valen las entradas, si consiguió a través de la FIFA, o consiguió en la reventa, o dónde consiguió. Pero sí, está bueno para ir a ver fútbol. Claro que sí. Dicen 40.000 argentinos que llegarían. ¿Vos, no? ¿Vos, no? Muchos más. Muchos más. Sobre todo por los que vienen en el exterior. Muchos más que no van todos juntos en el mismo tiempo. Hay muchos que van al primer partido, muchos que van a la primera ronda, muchos que van al último en primera ronda y en octavos. Otros que van si Argentina pasa octavos. Tengo muchos amigos que han llegado en octavos y así, la vuelta. La recomendación es como siempre. Los primeros 15 días seguro, porque están todos juntos. Y ahí está todo junto. Y es la parte más efervescente del Mundial, sacando la final, que si llegas está buenísimo, como pasó en Brasil. Lamentablemente después a la Argentina le toca perder, pero la final es mejor que todo. Pero bueno, ¿quién te garantiza que la Argentina llegue a la final? Nadie. La última. El gran hallazgo fue una noche en Moscú, terminar en un bar oculto, casi un sótano, a Bracamonte, tocar Desconfío de Papo, pero en ruso, con músicos rusos. Somos juntos. Somos juntos. Que estaba la familia del Pipe y Wine, que justamente ahora se está retirando. Fue el hallazgo de Rusia. ¿Hay lugar para algo que ya vayas pensando en lo social así? Para el 27 de noviembre ya te lo vendo, te lo vendo entre comillas, no te lo cobro. Toca Ciro. Y gratis encima. Para 5.000 personas, para 2.500 grante. O sea, hasta acreditarlo. Y 2.500 que tienen que pagar. Me imagino que... 40.000 y más. Que vamos a conseguir entrar sin pagar, pero bueno. Recuerdo el de Moscú fue de Ciro con los pericos, estuvo buenísimo. Pero sí, toca Ciro y no sé si ir a WOS, y algo más siempre. Somos de sacar muchos conejos de la galera. Bien. Y ahora sí, la última. El que está decidiendo se y no sabe si vender el auto, sacar un préstamo, la tarjeta, hacerla, ¿se compra el televisor un poquito más grande para disfrutar en la casa o hace la inversión en ese bar? Yo te digo una cosa, es un mundial que no es que dudalo. Yo voy a trabajar, como vas vos, pero si tenés que ir de turista, ¿qué es un mundial? Te levantás 7 menos 5, te haces el mate, un café, un té, y te ves el partido a la 7, a la 10, 1 a la 1, no a las 4 de la tarde. ¿Cuántos partidos en un día? Obviamente te echan de laburo y todas esas cosas que pasan cuando no cumplís el horario. Pero bueno. Si trabajás de noche, está bajo. Si trabajás de noche, está bajo. Pero bueno, cada uno, yo creo que el mundial hay que disfrutarlo cada uno de la manera que mejor pueda. Obviamente, si tenés el dinero para viajar, genial, viajá, conocé, paseá, disfrutando, ver partidos y todo. Y si no tenés, vívillo por una tele, en tu casa, o si no tenés, vas al bar, de la esquina, o donde haya, o con amigo que te invita, ya a esta altura escucharlo por radio es bravo. Pobre la gente de la radio me estará insultando. Pero digo, un partido... pero el que labura en la calle y demás, también lo... no, la radio va a acompañar, obviamente, te salva, y aparte para estar informado de los otros partidos y demás, digo, para vivir a Argentina tratar de verlo, ¿no? Está bueno verlo en la tele, pero bueno, yo tengo más mundiales vistos por televisión que en cancha, así que, todo vale. bueno, igual el próximo y la próxima nota que sea en Qatar y disfrutándolo y transmitiendo esas emociones que los están esperando del otro lado. No hay nada mejor que ser periodista y dentro del periodismo no hay nada mejor que cubrir un mundial. Bueno, por el quinto y que sea como Messi, esperando el sexto y así sucesivamente. No nos retiramos. Gracias. A vos.